El deterioro ambiental es un tema que preocupa a los aprendices del SENA que se vienen formando en manejo ambiental. Un grupo de ellos en el municipio de La Dorada vienen desarrollando un proyecto para recuperar la tortuga de río en la Ciénaga Palagua, zona limítrofe entre los departamentos de Caldas y Boyacá. La explotación de hidrocarburos y la ganadería desmedida son actividades que han puesto en apuros el ecosistema de la Ciénaga Palagua, paradisiaco lugar ubicado en la vereda Muelle Velásquez en el municipio de Puerto Boyacá. La Ciénaga de Palagua ha tenido una intervención antrópica, lo que ha hecho que los procesos de anidación y obviamente no solamente las tortugas, sino de otras especies también se vea intervenido. El hecho de que desaparezca una especie, entonces hay un rompimiento de la cadena trófica o reptrófica que nosotros llamamos en los conceptos de la biología y eso hace que disminuya la calidad de vida de las especies. Con el fin de resarcir algunas de las problemáticas, aprendices que se forman como técnicos en manejo ambiental a través del programa de articulación del Centro Pecuario Agroempresarial del SENA Caldas, con la institución educativa El Prado, se dieron en la tarea de caracterizar la fauna de la ciénaga y recuperar la tortuga de río. Liberar esta tortuga me satisface porque estamos colaborando con el medio ambiente, en la formación SENA, en técnico manejo ambiental y esperamos que podamos concientizar a la gente de no cazar estas especies y conservarlas. A esta iniciativa SENA se sumó la comunidad, la Corporación para el Desarrollo Ambiental, Social por la Biodiversidad del Planeta y la Policía Nacional. El SENA está haciendo esto con los colegios en el campo, nos están concientizando de cuidar nuestro medio ambiente. Es un trabajo muy de la mano de toda la comunidad de Ciénaga de Palagua. Nuestros objetivos son el restablecimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales a donde podamos llegar. Nos enfocamos en la Ciénaga de Palagua porque es nuestras raíces, nuestro hogar. Hoy somos 15, 18 personas de la comunidad que se han concientizado y se han comprometido a trabajar en este proceso tan lindo que ha sido recuperarlo. La Ciénaga y obviamente a trabajar por las especies, en este caso empezamos con la tortuga, porque irónicamente la Ciénaga no tenía tortugas. El proyecto busca potencializar la zona para el desarrollo de ecoturismo y así dinamizar la economía de la vereda sin afectar los recursos naturales.